y amigos 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 como están todos ustedes yo soy dracon vamos a darle este juego de llama se llama ducks and tales lucky lucky and tales y bueno este juego super lucky tales lo que es todos es un juego que nos van a caer aquí me morí que vi en la plataforma de game pass para los que tienen game pass ultimate y bueno se me hizo interesante porque es una temática de plataforma en la cual este sorrito sorrillo lucky pues tiene que ir en búsqueda de sus amigos y bueno pues aquí estoy aprendiendo a jugar el título pensé que era más simple más sencillo pero no tiene su chiste el juego parece es un juego en plataforma pero como también combinación en 3d y te lo van a ver más adelante porque este es lo que me estaba costando si el juego fuera haciendo de la nueva plataforma no había problema en jugarlo como un tipo limbo común común este mario de la viaja escuela pero tienen su plataforma que aunque así ya sé cómo van a decir si está en 3d ahorita no si es así ya sabemos que en 3d pero eso es a lo que me refiero que tenemos que hacer bueno más adelante porque que todavía no de hecho aquí tiene que hacer un puzzle que no lo hice no me acuerdo que cuál pero van a ver ahorita ustedes ya me dieron un checkpoint y ven esta parte del alumbre vamos y por arriba ahora sí me voy 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 a medir el día abajo sale la lumbre me voy a traslitos de esta lumbre me pego el gato samurái que no sé qué me subo me subo ay casi me muero ahí y le tengo que pegar el gato samurái de través de este por última ocasión y bueno ahí ya me cae entonces lo que le falta al juego es un buen juego pero siento que le faltó un tutorial en ciertas partes es solamente clavándote mucho en el juego porque yo lo tomé como un juego casual es que es esa parte de que tienes que hacer por ejemplo aquí esto de saltar los picos y bueno aquí al barro las monedas entonces vamos a ver que está agarramos la gema ya saben con lo que sonar gemas monedas porque si bien hoy es la parte que no me adapto les comentaba y si morí varias veces es un juego que hay que dedicarle tiempo y dedicarle este en una curva de aprendizaje para poder dominarlos y no se me hizo malo de hecho se me hizo buen título y bueno aquí por ejemplo de los picos es un juego de habilidad la verdad me agrada esta parte de la dificultad que sin duda alguna de ya los jugadores de la nueva escuela pues van a disfrutar y bueno no se le va a ser tan complicado a lo mejor a mí porque ya tenía rato y bueno pues aquí está para este momento de si quieres dedicarle tiempo tengo que dejar aquí pero ahí estoy porque entonces aquí es voy a este que me da monedas y es lo que les decía que también tiene partes ocultas que hay que ir desbloqueando y que el juego no te va diciendo o sea si uno no se puede investigar pues se te pueden pasar muchos lugares ¿no? aquí otro checkpoint un punto de guardado o de avance entonces aquí venga agarra la letra son importantes para hacer vidas ahí tengo el lucky me faltan dos letras y pues bueno prácticamente si viene el juego no está tan no exige tampoco mucho aquí fue donde mataron no exige mucho ahí está algo que me faltaba dije a caray y se acuerdan que había pasado hace rato por aquí y no había entendido ahorita miren esa es la profundidad que les digo esa profundidad y bueno jugar el de fondo esto pues si de alguna manera si te si te saca de onda ¿no? dices ¿qué? 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 tengo que ahorrar las monedas que están aquí y son por tiempo o sea tienes el tiempo antes de que aparezcan para agarrarlas todas y puedas agarrar el reloj para agarrar las otras monedas que aparecen aquí y tienes que agarrarlas obviamente contra el reloj para poder lograr y ya este y llegar a la K que es una de las letras que creo que me faltan la tengo no si ahí está ya la tengo y me pasa de este lado del plano entonces uno de los detentitos que le faltan al juego aquí ya me hemos pasado ¿se acuerdan? y aquí me bajaron sangre pero ya no me preocupa tanto porque este pues ya me había dado cuenta que pues tenía tres corazoncitos que daban sangre aquí me voy con este tipo voy a pegarle para que esté bueno apareció arriba y miren ya me dio el trébol o sea son cosillas que tienes que este aprendiendo creo que ya dejé ir uno entonces si está complicado este juego en esa situación que no te explicas esa es la problemática número uno y aquí esos se giran las que tienen la calavera se me quedó miren ahí se giró y bueno tengo que agarrar este diamante para que me dé más monedas y la verdad es que es un juego que se exige un poquito de complejidad el zorro miren es que es importante agarrar el zorro por eso entonces este no está mal la verdad es que la idea no es nada mala lo que le falta fue como un pequeño tutorial me tengo un apajarraco porque no que no le hago nada y me gusta la voz del zorro que parece que no le hacemos nada no no pues no como que no le hago nada entonces nos seguimos que ahora dice el checkpoint aquí y vean esta parte igual es la parte más difícil y bueno yo que ya vamos a empezar esta parte y yo que ya los dejo porque la verdad es que si este miren ay no me he dado cuenta que se giran esos aunque agarrar las monedas y arriba también hay picos y si no me pasa eso para agarrar el trébol me ayudó para que no me mataran y me voy al fondo es lo que decía que esa esa profundidad de ese 3D este no es malo también saber como brincar y donde brincar porque acuérdense que las calaveras se giran y me dan me te mataron entonces aquí hay que ir por este aquí hago este un abejón que se deja aventado ya la regué la ando regando y si ya me caí entonces son las técnicas que tiene este juego la verdad es que si es recomendable para todos los que les gustan los juegos de plataforma tiene buen reto me gusta esa parte de la profundidad de 3D creo que está muy bien muy bien diseñado y creo que deberían de probarlo todos ustedes la verdad es fantástico yo la verdad no necesito de que hable un poquito más de tiempo este la verdad es que yo como soy de la vieja escuela pues ahorita le metí más voy a hacer esto le he metido más al Rage Street of Rage 4 gradarte es un buen juego ya hablaremos de él más adelante y la verdad es que me fascina entonces pues aquí ya estamos saliendo en esta época de cuarentena varios juegos nada más demos pruebas este no gameplays como tal sino para que vean cómo son los juegos y los prueban y los prueban sale a ver déjenme intentarlo ya para despedirnos recuerden recuerden por favor suscribirse darle like al video si es que les gustó compartir con sus amigos activar la campanita de notificaciones para que no yo pueda jugar más títulos como esta se los pueda mostrar y podamos hacer streaming y no me delan yo soy el dracón nos vemos hasta la próxima y esto fue la prueba de look style espero les haya gustado nos vemos bye bye bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima